Música Buenas tardes chicos, hoy en nuestro taller de confección de avalorios en sensaciones vamos a elaborar unos originales pendientes para empezar tenemos que coger un bastoncillo e introducirlo por el agujerito de la pieza que queréis que lleve el pendiente yo he elegido esta flor de fimo para seguir hay que medir más o menos un dedo desde el agujerito y cortar con el alicate de cortar para seguir cogemos el alicate de punta redonda y echamos hacia un lado el bastoncillo de forma que quede horizontal y después cogemos con el mismo alicate desde la puntita vamos redondeando poquito a poco el bastoncillo hasta que quede en forma de gancho sin cerrarlo del todo entonces cogeremos el gancho de pendiente y lo pondremos junto al bastoncillo y ya cerraremos del todo para que no se salga el gancho y ya estaría hecho el pendiente como veis es fácil y rápido y queda muy bonito, muy vistoso bueno, un consejo que os doy es si utilizáis otro tipo de bola que aunque se mueva siempre quede igual no hace falta que le pongáis una argollita pero si es una pieza que si se mueve quede mirando para atrás siempre podéis apretar más el bastoncito de forma que no se mueva y ponerle una argollita para que quede mirando hacia el frente y si queréis asistir a nuestros cursos semanales gratuitos en nuestra tienda Sensaciones está situada en la calle Badajoz número 1, local 3 muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!